Si te salgo tú y luego dicen las de hoy, ¿qué te pasa? Salen embarradas. Emocionada, más no nerviosa, así estaba la actriz y cantante Sandra Echeverría en lo que fue su primera firma de autógrafos en una plaza de Catepec. Escenas de fans, incluso con el pie enyesado, apoyaron a su ídolo en tan importante día. Bienvenida a esta... Presúmelo, es mío, pero bueno. Autógrafos, estoy emocionada. ¿Nerviosa también? No, la verdad que emocionada, nada más con ganas de ver a la gente, de ya tenerlos de cerca porque es puro Twitter, pura red social, puro ver a Lucía a través de una pantalla, pero ya por fin podemos convivir, ¿no? Este fin de semana se va a Los Ángeles a filmar una película en inglés dirigida y producida por Oliver Stone. Me voy el sábado porque el lunes ya estoy filmando. Ayer me tocó ensayar con Oliver Stone y fue increíble, estuvimos ahí hablando un poquito de cómo va a ser el personaje, va a ser un personaje que va a tener que hablar español e inglés. Entonces, estuvimos ahí como checando qué partes, banco, qué partes y este... Bueno, pues ya lista, emocionada, conocí a algunos actores. La telenovela que protagoniza, La Fuerza del Destino, entró en la recta final y a Sandra le da gusto terminarla con altos índices de audiencia. Y por todos lados ya se escucha el rumor de la novela, del éxito que ha tenido, que la gente ya la espera en otros países y muy contenta, ¿no? También ahora arranca en Estados Unidos en horario estelar y, bueno, finalmente llega el final. Es triste, pero pues ni modo, así tiene que pasar. El tema de la telenovela lo grabó al lado de Mark Anthony, con quien lleva una buena amistad. Y Sandra aprovechó nuestros micrófonos para aclarar que ella no es la tercera en discordia, como se mencionó en algunos medios de comunicación, en su separación con Jennifer López. No, cero, somos amigos nada más y él me hizo el favor de grabar una canción y nada más. Aquí en Hoy, Alberto Hernández.